Aparece nuevamente Elizabeth Gutiérrez, más agradecida que nunca por todos los tratos maravillosos que ha recibido por parte del público hacia su pequeño Christopher. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, durante el último mes la familia Levi Gutiérrez había vivido momentos completamente catastróficos al punto de que quisieron mantenerse alejados de toda la polémica de las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, luego de pasar el susto de sus vidas reaparecen nuevamente en las redes sociales y sobre todo para darle las gracias a todos los fanáticos quienes han estado por ahí apoyándolos y sobre todo para sorprenderlos. Elizabeth Gutiérrez se pronunció a través de su Insta Story para decirle a toda su fanaticada que gracias. Gracias por todos los mensajes de aliento, por todas esas personas que constantemente le escriben que están orando para la mejoría del pequeño Christopher que también reciben muchísimos regalos del tipo de globos, cartas y sobre todo una de las presidentas de alguno de esos clubes de fans que ellos tienen pues sorprendió al pequeño Christopher Levi nada más y nada menos con una pelota de béisbol de cristal. Esto fue realmente sorprendente para todos ellos y sobre todo para el pequeño adolescente ya que sabemos que él es totalmente aficionado del béisbol y que incluso se estaría preparando para jugar profesionalmente en cuanto tenga la edad suficiente para entrar a los equipos de grandes ligas. De hecho en el momento que sucedió toda esta polémica cuando el pequeño Christopher tuvo el accidente tanto William Levi como Elizabeth Gutiérrez se pronunciaron con el siguiente mensaje sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños no tenemos más palabras de gratitud a Dios que nunca que él sane a Christopher para que pueda seguir siendo la luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de mi vida. Christopher Levi al principio de octubre pues se volcaría en Miami en un carrito de golf este accidente fue bastante fuerte ya que él estaba con varios de sus amiguitos los cuales salieron volando directamente del carrito pero lamentablemente él no pudo salir y pues dio varias vueltas entre estas vueltas él quedaría debajo del carrito incluso el carrito quedaría por encima de una de sus rodillas inmediatamente todos sus amiguitos llamaron al 911 y llegaron los paramédicos al lugar en el momento que vieron el estadounidense que se encontraba el pequeño Christopher Levi pues lo trasladaron inmediatamente en un helicóptero hasta el hospital más cercano porque la situación era de gran gravedad en el momento que él ingresó a emergencias pues lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente la primera operación que le hicieron no funcionó de mucho ya que seguían teniendo el mismo problema en la rodilla luego sometieron al pequeño a una segunda operación y aparentemente los problemas continuaban así que por último se tuvo que someter a una tercera operación y fue cuando hubo mejoría actualmente el pequeño Christopher se encuentra recuperándose junto a su familia en casita y pues ya está completamente dado de alta muy pronto esperamos que el pequeño vuelva a jugar béisbol que es lo que más le apasiona y de hecho también es uno de los sueños más grandes de William Levi ver al pequeño jugando profesionalmente ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? definitivamente pues son cosas que suceden cuando los pequeños están adolescentes y no miden las consecuencias que puede traer ir a una máxima velocidad me encantaría saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios y sobre todo los invito a formar parte de nuestra gran familia de Famous Girls Up uniéndote aquí en el botoncito rojo nos vemos en la próxima